Nos encontramos en el bus de acercamiento, vamos al lanzamiento de la fiesta de la independencia del año 2019. Vamos a ver a Ciencio, vamos a ver al alcalde Cristian Sánchez, a Karen Dogenmeiler y a muchas personas más. Y todo lo vas a ver por la siguiente nota de Vive Linares. Me quiero ir en ese. Caballero, lleve. Ahí están todas las fanáticas del alcalde. Están esperando ahí afuera el front y un autógrafo de Juan Carlos Díaz. Mira como nos saluda. La gente me reconoce, mira. Le damos Pancho, dice por ahí. Acá nos bajamos del bus. Vamos a conversar con la muchachada, la gente, los fanáticos. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Isidora. Dime que no me diga tío por favor, ¿eh? ¡No te digas tío mío! ¿Cuál es tu canción favorita? Noche Inolvidable. Noche Inolvidable, ¿la puedes cantar? No. Vamos a ver si podemos conversar con Karen. ¿Karen? Estamos acá con Karen Dogenmeiler, animadora Karen. Bien, qué gusto saludarte. Muy contentos estamos, muy emocionados. Con muchas ganas de que parta ya esta fiesta de la independencia de Talca 2019. Es el festival más grande de Chile. Y estamos muy entusiasmados y felices. ¿Cómo están amigos míos? Efectivamente, acabamos de llegar, vamos avanzando. Se ve espectacular. Vamos a la conferencia. Está todo perfecto, espectacular. Todos los medios del país, Karen. Bueno, vemos cómo están en vivo para... Muy buenos días. Vienen acá los muchachos de Ciencio. Sabriel, Eric, Chris, Joel y Richard. Vamos a estar todo ese estilo juvenil desde Miami. Los muchachos de Ciencio están ya tomando asiento, tomando ubicación. Acá en la conferencia de prensa. Hola muchachos, aquí Linares. ¿Cómo es la preparación previa para ustedes ante esta magnitud de público acá en la ciudad de Talca? Que es aparte de una ciudad que recibe muy bien al artista extranjero, sobre todo. Nosotros siempre tratamos de tomar un tiempo sereno entre nosotros y hablar y planear todo lo que vamos a hacer. Nos cerramos en el camerino, oramos y esperamos que Dios siempre nos ayude y que todo salga bien con el público. La gente vive Linares, le mando un beso y un abrazo grande de parte de Eric y de Ciencio. Los queremos mucho abrazo. Vemos cómo van las fanáticas, están locas por Ciencio, emocionadas. Los tienen cerca. Un saludo a todos los amigos de Linares. Muy contentos de que participen y sacan parte de esta fiesta. La verdad es que Talca se abre y somos uno solo en la región del Maule. Y yo creo que esto nos tiene que llenar de orgullo, no solamente a los talquinos, sino que a la región del Maule. Porque tenemos una fiesta a nivel internacional. Una pregunta, ojalá no se me enoje. ¿No tuvo algún problema con su partido político por traer al Clan Rojo? Ah, no. El color dice usted. No, pero está bien, está bien, está bien. Nosotros somos pluralistas. Estamos con Cristian Sánchez, vive Linares. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, pues contento, súper feliz. Me encanta estar acá. La verdad es que lo disfruto mucho. En Talca te hemos visto varios años seguidos. ¿Cuándo vas a ir a visitarnos a Linares a nosotros? ¿Le invitan a Linares, po? ¿Cómo se llama el alcalde? Mario Mesa. Don Mario Mesa, lo estoy esperando. Si usted llega y me invita. De verdad, sin esperar nada a cambio, quizás una comida rica y yo soy bueno para comer. Así que si se come bien el Linares, yo de ahí soy. De hecho, le puede mandar un mensaje. Lo que pasa es que nosotros somos la única ciudad que no tiene festival. Lo eliminaron hace como dos años más o menos, dos, tres años. Sí, entonces puede hacer un llamado a las autoridades que por favor nos hagan un festival. Nos devuelvan el festival, el festiverano. Por supuesto. O sea, yo creo que de verdad, armemos algo, animador y animadora, ya tiene. Comprometido. Karen y yo, vamos para allá de todas maneras. Y bueno, en la silla donde se sentó Karen Duggenweiler, donde estuvo el alcalde, donde estuvo Cristian Sánchez, Ciencio y todas las autoridades, hacemos el cierre de esta nota. Los esperamos desde este jueves hasta este domingo para que vengan a ver la fiesta de la independencia de Atalca en el Río Claro. Yo me despido comiendo pan. Ja, ahí quedaron los demás. Chao. 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 Chao.